Han llegado los TOTS. Hoy presentamos las nuevas promociones de la mejor página de monedas. Date prisa, publica down. Compra tus monedas en U7Buy. Utiliza el código FRA para un 6% de descuento. Llénate de espaldarazos financieros para conseguir el equipo de tus sueños. Y además encuentra la palabra TOTS para reclamar recompensas en la página de U7Buy. Link en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en una novedad de FRAFILTER. En este video veremos la review de Peter Sech, carta de 94, delantero en FIFA 23 Ultimate Team. El día de hoy tenemos la review de la carta que más esperaba de este equipo desde que se filtró. Por dos razones, porque era un portero que le iban a cambiar la posición y por el casco. Por el casco principalmente. Es algo que a mí me gusta. Se me hace bastante carismático por lo menos. Y aparte que las cartas de porteros, la mayoría han sido decentes. O sea, han sido una grata sorpresa. Ya que yo me imaginaba que iban a ser muy genéricos y no son tan malos. 1.96 de altura, 90 kilos de peso. Elevado a medio. Zurdo, 5 skills, 4 piernas malas, 7 goles, 2 asistencias. Delantero MP en cuanto a posiciones y tiro de 3 dedos y cabezazo potente. Hablando de los rasgos. Miren, Sech estadísticamente no hay algo que le puedas pedir. Tiene reacciones, con postura top, tiro top. El ritmo podría ser un poco mejor tal vez. Pero fuera de eso, incluso tiene lengthy. Yo tengo motor porque vengo de usarlo en all-gen. Y en all-gen, pues, para mí el mejor estilo de química para este jugador es motor. Ya si juegas en next-gen, ahí sí le diría que a cazador para mantener el empty. Que es importante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si vale o no vale la pena en FIFA 23. Ultimate Team. Pero bueno, me parece una carta que vale bastante la pena. Así para empezar el video, quiero contestar eso por si tienen esa duda. Me parece que es un jugador que sí vale la pena porque no cuesta ni 200k. Es un icono. Y al ser icono, o sea, por ejemplo, te pueden sacar una carta de 150k que te pida una plantilla o dos. Pero este jugador de chill, te haces la de bronce, la de plata, el préstamo. Y solamente, o sea, con esos sobres vas recuperando cositas, o sea, vas recuperando monedas. Y luego las otras plantillas que te pides, una plantilla de 85 que es bastante crafteable a estas alturas. Y una de 87 que con un par de medias muy altas se hace. O sea, es muy fácil de hacer realmente. Y creo que es un jugador que yo no dejaría pasar por lo especial que es. No es que estemos hablando de un Pepe Reina. Pepe Reina, por ejemplo, pues es carismático. Pero pues yo creo que más si eres de España. Si no, a lo mejor y no te interesa tanto. La diferencia con este Peter Sech es que es el portero que todos conocemos por su casco. Y no, o sea, a mí me encantaría si yo no lo he probado. Me gustaría bastante tenerlo en mi equipo, pues mínimo como revulsivo. Mínimo como carta de colección. Porque dijeras, es una carta de colección cara, exclusiva. Pues para nada. Kaká, por ejemplo, es un jugador bastante de colección porque es una carta única. Pero cuesta 800k. Y Peter Sech te dura prácticamente, bueno, más de dos meses en SBC. Con un precio de menos de 200k. Con cinco plantillas. Que yo sé que tres de esas cinco plantillas son de trampa, digamos. Pero ya hablando de lo que puedes conseguir con esos sobres transferibles. Te puedes salir tranquilamente en 150k. Y si tienes suerte menos. Y si crafteas aún menos. Entonces, ya hablando del rendimiento. Mira, yo sé que va a haber gente que le va a gustar más que Vitinha. O sea, este Sech. A lo mejor le agrada más que Vitinha. A mí no. Porque me parece que Vitinha tiene mejor movilidad. In-game se le nota bastante mejor movilidad que este Peter Sech. Tiene mejores animaciones. Y luego me parece que tiene un tiro menos genérico. Yo sentí eso con Sech. A lo mejor alguien va a estar viendo esto y va a decir. No, pues a mí la verdad me pareció que Peter Sech tiene buena definición. Puede ser. Puede que no. En mi caso yo digo que este jugador sí es un poquito irregular. A diferencia de, por ejemplo, Manuel Neuer. Que Neuer es un jugador que, bueno, ya tiene rato que probé. Bueno, lo probé desde la hora de contenido de ayer. Se viene la review pronto para que la esperen. Y... A mí me parece mejor Neuer. Porque me parece más rápido. Me parece que se mueve mejor. Me parece que es más fuerte. En general me parece más completo. Pero Neuer no cuesta 200k o menos de 200k. No tiene casco y no es crafteable. Entonces, por esos detallitos. La verdad es que... No digo que prefiera Sech. Pero pues yo tendría los dos. O mínimo va a ser a Sech. Y luego ya ves y compras a Neuer. Ya si solamente es por rendimiento. Pues Neuer sí me parece un delantero mejor. De hecho me parece un delantero bastante top. Que hasta podría decir que es mejor que Cantona. Yo por qué no me animo a decir que Peter Sech es mejor que Cantona. Sí tiene muchas cosas para hacerlo. Como por ejemplo un mejor físico. Tiene un mejor pase. El tiro. No tiene 5 de pierna mala. Y aparte de eso, les digo, siento un poquito irregular el tiro. Me pasó más de una vez en ambas generaciones con tiros en verde. Hay un tiro en verde que no sé si ya salió. Porque estaba platicando distraído. Y aparte ahorita está el juego de España contra Latinoamérica. Y lo estoy viendo de fondo. Por eso me tardé bastante en hacer la review. Pero este jugador, pues de repente le mandé ciertos pases muy sencillos. Y en verde no las terminaba metiendo. Es cierto que yo a veces soy muy malo definiendo. Eso sí les voy a decir. Pero pues algunas otras veces siento que sí fue más problema de él. Pero bueno, con todo eso me parece que es un buen delantero. Me parece que está bastante bien. De hecho, en All Gen, si es que se lo esperan. A mí en All Gen este jugador me parece bastante fino. Me parece bueno. No es de que... No, es que solamente es bueno si juegas en Next Gen. No. Eso me pasa con Pepe Reina. Con mi Link of the Savage. Igual, juega mejor en Next Gen. O sea, en la versión de nueva generación. Es obvio. ¿Por qué? Si pones el Lengty. O sea, si buscas que tenga Lengty. Está muy chetado. Se le siente muy bien. Y se siente rápido. Aparte que te gana un buen de balones. Cabecea bien. Casi no le ganan por arriba. Tiene muchas ventajas en Next Gen. En All Gen. Pues por el estilo de juego y todo. Es bueno. Es bueno. Pero no es tan bueno como en Next. Pero lo decía. Pero esta era la jugada que me terminó fallando. En verde y todo. Yo siento que era una jugada bastante sencilla. O sea, hasta yo creo que. No sé. Sin Time Finishing a lo mejor la metían. No sé. ¿Quién sabe? Pero bueno. Y ya. Es todo. Creo que es todo lo que podría decir. Sobre. Sobre este jugador. Sobre este SBC. Bastante bueno. Me parece. Pues probablemente. Uno de los mejores SBCs de FIFA 23. No. O sea, si hablamos. De una carta mega top. Que haya cambiado equipos. No. O sea. Este jugador. No. No va a cambiar equipos. Pero. Si es un jugador. Que creo que. Mucha gente va a tener en su club. Porque. Pues es de esos jugadores. Que al final. Terminas haciendo. Por inercia. Por carisma. Por tener medias repetidas. Porque pide muy poquito. Y para mí. Es un sí. Es un verificado. Sí. Apruebo. Este SBC. Y como quiera. Tiene buen rendimiento. Les digo. De delantero. Es un trozo bastante bueno. Otra cosa es que. Por ejemplo. Les digo. Este Vitinha. O Cantona. Que ya pueda tener cierta gente. A mí personalmente. No me gusta más que ellos. Pero. Entiendo si les gusta. Más. Ya. Le he hecho muchas veces esto. En metamorfos. Los cambios así. Tan. Tan radicales. De posiciones. De portero a. 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 Delantero. De mediocampista. A delantero. Defensa a delantero. Delantero a defensa. A veces. Salen muy bien. O muy mal. Y hay gente. Que. Se enamora. De este tipo de cartas. Y hay otra gente. Que no. Entonces. Eso va a depender. Yo creo que. De cómo lo veas tú. Al jugador. En mi caso. Me gustó. Pero estoy en un punto medio. No. No lo cambiaría. O no me haría. A este jugador antes. Que un. ¿Cómo se llama? Que un. Cantona. Por ejemplo. Pero bueno. Esto ha sido todo. Yo soy Frafilter. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.